Suéltate las trenzas cuando quieras, venme a ver con la cara lavada, no pierdas el tiempo en las maneras que el rímel no hace a la mirada, te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje, no me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por tu olor, no por tu perfume, nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte, no se crea en los laboratorios tu belleza, es un arte aparte, no es buen cazador gato con guantes, te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes, no me interesa el mostrador del que la gente presume, estoy contigo por tu olor, no por tu perfume, yo estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!